Vemos esta tarde, esta noche en funcionamiento la fuente de la plaza de la Universidad después de una intervención que ha supuesto una inversión de casi 40.000 euros al Ayuntamiento y estamos encantadas, la concejala de obras y yo misma, de verla funcionando porque le va a dar un ambiente muy dinámico a esta plaza que se ha convertido en uno de los elementos centrales de la ciudad, con la Universidad aquí al lado. Por eso, realmente, tanto los cambios de iluminación como el movimiento del agua con esos casi 20 surtidores, con esos casi 40 focos LED que hemos incorporado y 5 bombas, el movimiento del agua más el cambio de colores le da un ambiente muy dinámico a la fuente y estamos muy contentos. Gracias por ver el video.